Escucha, no te enojes Pinar, pero Onur tiene razón, estás inventándote una historia. Mira, yo podría dudar de mí mismo antes que dudar de Onur, hermana. ¿Y con Ilúfer? Dices esto porque él es tu mejor amigo, Mehmet. Pero yo soy tu hermana y eso vale más. Es por eso que nunca quise interferir en su relación por todos estos años. Ya basta, cálmense, no peleen. ¿Puedo pasar? Sí, pasa amigo. Necesitamos algo de sentido común aquí. ¿Podemos hablar de algo, Pinar? Amor, mejor salimos, vamos. No se fallan de Dios.